La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara, ProinLara, presenta Lara, Tierra de Oportunidades Hace 90 años solo se iluminaban las plazas, hoy en el bar ilumina el progreso de nuestra región. Gracias a que tenemos un proyecto bien importante que se denomina Planta para la Vecina, donde vamos a tener quizás la planta de generación más eficiente del país. Ya se firmó el contrato comercial con la Siemens a través de Llanteza, que es una empresa consultora venezolana. Esos son dos generadores que se van a instalar en el área de Palavecino, pero van a entrar al sistema nuestro de Nelvara. Eso le va a dar una fortaleza al sistema eléctrico en el Estado Lara. Y aparte de eso, vamos a importar menos energía del Sistema Interconectado Nacional. Capacidad, satisfacción y responsabilidad social. El éxito en el trabajo realizado por la empresa radica en la planificación de todas las actividades, que es la planificación del crecimiento del sistema eléctrico, en atención a los requerimientos de los diferentes sectores que hacen vida dentro del Estado. El sector es olvidado, pues que nunca se había tomado en consideración y en cuenta. Bueno, humildemente nosotros somos voceros de que allí llega el servicio y se ha visto la calidad de respuesta del servicio acerca del bar. En el bar, 90 años de inversión y crecimiento. En Proilara damos fe de que usted, inversionista, si se decide venir a Lara, tendrá una excelente calidad de prestación de servicio eléctrico. Que tengan confianza a las políticas del Estado que nosotros estamos llevando a cabo en estos momentos como empresa de servicio eléctrico del Estado y de una garantía del servicio a las diversas industrias que a bien quieran instalarse con nosotros acá en el Estado Lara. Bienvenidas. Bienvenidas.